Buenos días, nos encontramos aquí con Miguel, gracias por recibirnos en Tu Hogar y para contar un poco acerca de una campaña solidaria que están haciendo a beneficio de un compañero de trabajo. Nos comentabas más de 25 años de acompañarse en lo laboral. Estamos hablando de Fabián, quien atraviesa un momento de salud crítico y también financieramente ustedes con un grupo de compañeros y amigos y amigas lo quieren asistir y ayudar en lo que se pueda, ¿no? Buenos días, Martín. Sí, así como decís, nosotros, si bien por eso en el avance decidimos poner Fabián 2.0 porque nosotros hicimos una campaña el año pasado donde nos fue muy bien, donde la gente respondió, donde la gente estuvo, no solamente compañeros, sino también excompañeros. Recordemos que Fabián viene con nosotros desde el super de Singoni. Nosotros después pasamos a otra firma y él nos sigue acompañando. Lamentablemente en el 2012 se enfermó de unos tumores en el hígado, pasó después a Benacaba. Después se fue complicando. Después con el tiempo le pueden extirpar, pero después de la pandemia vuelve a surgir esto y vuelve a retomar sobre otros órganos. Entonces está bastante complicado. Bueno, Fabián es paciente oncológico actualmente y sabemos que, bueno, sus tratamientos son caros. ¿No está percibiendo sus haberes en este momento? ¿Nos comentabas? Fabián no está en este momento percibiendo el total de sus haberes. En realidad hubieron dos etapas en estos años de lucha de Fabián con su enfermedad. Hay algo burocrático, o la ley dice, hay un artículo 211 donde después de un año al empleado, si bien se le guarda el puesto de trabajo, pero ya deja de recibir, de percibir su sueldo. Entonces fue lo que sucedió el año pasado, que fue cuando nosotros largamos la primera campaña. Después de eso la empresa volvió a integrarle su sueldo, hasta este mes pasado que nos encontramos con la misma situación. Si bien hemos tenido con la empresa algunos arreglos, pero no llega a ser lo suficiente como para paliar su situación económica, porque imagínate que una sola leche que él toma sale a 80.000 pesos. Y con lo que le está pasando por ahí la empresa no llega a él y su familia, en realidad, porque su familia también hace algunos, su esposa, algunos trabajitos que los tuvo que dejar porque se dedica 24 a 7 a cuidarlo. Sí, sí. Bueno, ¿cómo es el ánimo actual de Fabián, más allá de lo duro de su enfermedad? Yo creo que cualquiera que, yo con esto me emociono mucho porque he visto guerreros incansables y Fabián es uno de ellos, ¿no? Porque la gente que lo conoce sabe, sabe que Fabián, vos lo vas a ver igual con todo su pesar, su sufrimiento, con una sonrisa siempre. Y él se mantiene en esa postura, con su sonrisa, con sus ganas de vivir, de seguir. Yo cuando lo veo me transmite eso. Y también me transmite esa paz que me hace contagiar a los demás, ¿viste? Y bueno, como te dije, nosotros, sus compañeros de trabajo, estamos muy pendientes de eso. Así que bueno, vamos a seguir en esto por él y porque obviamente es muy querido. Por eso la gente está muy pendiente para ayudar, ya me están preguntando cómo viene el tema del sorteo y demás. Bueno, hablamos del sorteo, desde que están pendientes de él. En este marco se han reunido ya para definir cómo va a ser. Han recibido colaboraciones de distintos comercios, identidades y personas, ¿no? Sí, puf, si te contara, mirá. Bueno, anoche ya estuvimos reunidos con un pequeño grupito que fue el que me ayudó también el año pasado. Este año estamos como más canchetos. Entonces anoche fue una reunión corta como para ya definir, para unificar los premios. Que te digo sinceramente y de paso aprovecho para agradecer a... No pudimos recibir todos los premios porque eran muchísimos, de verdad te digo, eran muchísimos. Entonces por ahí preferimos agradecer y parar acá porque quizá pueda que en otro momento lo volvamos a necesitar. Y decí, bueno, che, ahora sí lo necesitamos. Entonces hicimos un cartón bastante extenso, creo que de unos 30 premios, si mal no recuerdo. Hoy me seguían llamando de Neuquén, ex compañeros que están allá que querían colaborar también, ¿viste? Y entonces ya dejamos listo como para yo pienso que ya mañana arrancar con toda la venta de números, ¿viste? Tenemos un montón de premios. Después nosotros nos vamos en unos flyers que vamos a distribuir en las redes, como hemos venido haciendo todo este tiempo. Se van a ir enterando quiénes fueron los que ayudaron, participaron. Y bueno, y de paso de esa manera también agradecer a estos amigos, compañeros y comerciantes que están acá unidos para esto. Porque tenemos premios de todo. Diversos premios. Diversos premios. Hay personas que quizás, yo siempre digo esto, ¿no? Personas que quizás no puedan comprar un numerito, no puedan. Pero a mí con que compartan la imagen, con que compartan lo que nosotros estamos llevando adelante, para mí es un montón. No, porque siempre digo yo, puede una persona pensar algo, pero sin toda esta gente atrás y compañeros y demás no podríamos hacer. Entonces es importante eso. Si no pueden colaborar está todo bien, pero con que difundan la imagen a nosotros nos alcanza. Bueno, queríamos un poco tu palabra para conocer la situación de Fabián, lo que está atravesando, lo que están haciendo ustedes como compañeros de trabajo. Quiero mencionar que son personal de la cooperativa obrera. Sí, somos todos personal de la cooperativa obrera. Como te dije, compañeros nuevos de ahora que también se han sumado. Y es lindo porque los chicos recién empiezan y sin embargo están más pendientes que a veces que no se van a atrasar porque ya están esperando que salga esto para poder ayudar. Y también, como te dije, compañeros de antes del Super de Singón y compañeros que ya se han jubilado también. Ellos también están en contacto con nosotros, ayudando, trayendo su premio, donando algo. Así que se ha formado también un ambiente muy lindo con respecto a eso. Bueno, como decías, gente conocida que tal vez vemos todos los días en el comercio. Así que ojalá todo esto sea útil para Fabián y pueda aliviar su situación. Y bueno, entre todos podamos colaborar un poco para que él esté mejor y pueda atravesar esta situación y estar lo mejor posible. Agradecerte por tus palabras y por esta campaña que llevan adelante. Bueno, muchísimas gracias, sí, como vos lo dijiste. Ojalá pudiéramos devolver la salud. Pero sí, bueno, al menos si con esto hacemos que la vida sea un poquito más llevadera, no solamente de él, sino de la familia, bienvenido sea. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y gracias a la gente. Y repito a los comerciantes, amigos y compañeros que estamos unidos en este momento. Me pasa de salir a la calle que ya me están pidiendo números. Hoy pasé por un comercio y me dijeron enseguida mañana tráeme numeritos. Así que va a ser muy lindo. Yo sé que va a salir muy bien. Así que bueno, muchas gracias otra vez a todos.